Así será. David, desde que decidiste retirarte, ¿tú ya tenías pensado en convertirte en director técnico? Sí, sí, porque empecé el turno, el curso. Yo, de jugador, los últimos tiempos me preparaba y aparte preguntaba a Rubén Romano, al Profesor Cruz, a todos los técnicos que estaban, oye, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y si te juegan así? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho la estrategia, los movimientos, pareciera que es como un juego de ajedrez, que una pieza se mueve, la otra cómela y demás. Entonces, todo eso me interesó muchísimo y eso es estrategia pura y táctica, más que nada. Eso trataba de, y trato todavía, de que cada vez que me acerco a un técnico, más allá de saludarlo y cómo estás y demás, de preguntarle algo táctico o algo estratégico que me pueda servir para mi carrera. ¿Quiénes son las personas que más te han apoyado en este lado ya como director técnico? Yo realmente todos, todos le he aprendido, algunos a copiarle, algunos a seguir su camino, y a los que no han sido muy importantes, los que se han comportado mal o lo que yo veía que estaba mal, al no hacerlo, le aprendí al no hacer eso. Si yo veía que algo me molestaba siendo jugador, es probable que si yo lo hago a un jugador, él también, ese jugador se moleste. Entonces, aprendí de que, a no hacerlo, algunos técnicos que fueron malos o que no se manejaron bien, le he aprendido a eso, a no hacerlo. Entonces, yo digo que todos me han enseñado, pero sí tengo referente, Rubén Romano es un referente, es un técnico muy capaz, muy táctico, con una estrategia muy pura, es muy noble, es un gran ser humano, y yo creo que él es muy buen entrenador. Le he copiado muchas cosas, le he aprendido, a Gabriel Rodríguez, todo lo que es formación y demás, cómo él se ha manejado conmigo, cómo trabaja todavía en River, me manda trabajo, me manda cosas como para que yo pueda tener muchas más cosas en mi cabeza, y poder elegir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, pero más que nada, hacer como persona lo que él fue conmigo. Y ahora que estás en esta faceta de director técnico, ¿de pronto ves a los muchachos y te ves reflejado en alguno de ellos? Sí, siempre, 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 en cada movimiento, en cada jugada, en cada gesto, en los chiquitos que tengo, cuando llegan a entrenar con el primer equipo, nosotros estamos llevando chicos de 15 años, de 16 años, jovencitos, a entrenar, y cuando le miras, le ve la mirada, o cuando te das cuenta que te miran de reojo y tú lo miras y miran para otro lado, todo eso te ves reflejado, porque tú eras así cuando era jugador. Trato, trato, y cuesta muchísimo, a los que somos exfutbolistas, el separar, el yo-yo, el famoso yo-yo del futbolista, el yo-yo, cuando era yo, cuando jugaba, a veces le ponemos ejemplo con Miguel, pero ejemplo para que ellos no lo hagan, cosas que nosotros no hemos equivocado, para que ellos no se equivoquen, que tengan la oportunidad de no equivocarse, de decírsela, pero he escuchado también ahí a personas del fútbol y que dicen que el joven está bien que se equivoque, está bien que vea, está bien que se ponga nervioso cuando viene a entrenar con Primera, que esté calladito, que esté en un costado, ¿por qué? Porque eso le sirve a aprovechar la oportunidad, a motivarse, a no desaprovechar esa oportunidad, al entender de que hay jerarquía, de que los que están en Primera, de los capitanes como Saavedra, como Sancho, ellos han trabajado durísimo para estar ahí, de que ellos no están en igualdad de condiciones, de que ellos tienen que formar su carrera y de que tienen que trabajar durísimo como para poder ser un Saavedra el día de mañana. Entonces, está bien que se pongan nerviosos, está bien que sientan esa adrenalina distinta a la que siente un jugador normal en un día normal de entrenamiento. Y bueno, esas cosas uno se ve reflejado y son las lindas sensaciones por las cuales vivimos a diario y con las cuales nos da gusto ir a entrenar, por todo lo que expresan nuestros jugadores. Claro. Gabriel, y antes de llegar a dirigir en Ascenso y ahora en Expansión, pues pasaste por Fuerzas Básicas dirigiendo. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Sí, fue algo muy lindo. Lo más lindo que me tocó fue estar en Fuerzas Básicas, porque aproveché el trabajar con las distintas edades y que las mentes son distintas. Lo que piensa un chico de 10 años es distinto a lo que piensa uno de 6, a uno lo que piensa uno de 12. Y cómo tú tienes que emplear tu docencia y cómo tienes que entenderlos a ellos. Es difícil las distintas edades. Te podría decir que los chicos de 6 a 8 años ellos admiran a sus superhéroes. de que tienen a Batman, a Robbins, tienen a Superman y que ellos crecen admirando eso. Y ya de 8 a 12 años admiran a su profesor. Por eso cuando tú estás en esa edad o con los profes que elegimos para esa edad, tienen que ser los mejores profes que haya en la institución. Porque esa edad de ellos, los chicos crecen admirando a su profesor, son el reflejo. Lo que haga el profe ellos lo hacen y que el profe lo van a ver con su bolsa de pelota para acá y detrás vienen todos los chiquitos. Y eso es una sensación muy linda. Entonces no te puedes equivocar. Tienes que ser un ejemplo para ello. Un ejemplo de conducta. Un ejemplo de cómo te viste, cómo te peinas, cómo hablas, cómo te expresas, cómo mandas los mensajes del chat. De todo. Entonces eso para mí fue algo muy lindo. Y después en los 13, 14, 15 años los chicos van cambiando, van creciendo. Cuando ellos no se encuentran acorde al cuerpo y muchas veces nosotros les decimos, oye, ¿qué te pasa? Corre mejor. Haz la mejor esta jugada. ¿Qué tienes ahorita? Y ellos están acomodándose con su cuerpo, que crecieron, que sus rodillas, que es distinto. Pierden su coordinación fina, porque pierden su coordinación fina. Y encima nosotros le estamos encima, ta, 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 ta. Entonces le estamos haciendo un daño a ese niño. Entonces todo eso fue algo muy lindo para mí como para poder entenderlo y como para poder disfrutarlos a ellos. Uno lo que hace de este lado siendo entrenador no es otra cosa más que disfrutar de tus jugadores. Y en el fútbol profesional también. Hay una carga muy importante de presión. Los jugadores que yo tengo ahora son jugadores jóvenes que vienen a Cimarrones sabiendo de que nosotros somos uno de los equipos más top de la liga de expansión. Tenemos esa jerarquía. Entonces para ellos la presión de responder a esta institución es muy grande. Ellos saben de que tienen que estar siempre peleando los primeros lugares en este club por todo lo que genera, por todo lo que te da y por todo lo conseguido en estos últimos años de Cimarrones. Entonces ellos tienen una presión muy grande. Entonces tú tienes que acompañarlo, pero más que nada estar codo a codo al lado con él para que pueda poder rendir y que pueda lograr todas las condiciones que nosotros le vemos porque los jugadores que llegan acá son seleccionados. Los que llegan acá, todas las condiciones que nosotros vimos, que ellos las puedan desarrollar, tenés que ayudarlo. Tenés que ayudarlo, tenés que guiarlo, pero más que nada ayudarlo. Estar para que ellos encuentren lo necesario y tengan las armas necesarias como para poder jugar todo el fútbol que tienen. Claro. Gabriel, ¿cuál crees que ha sido el aprendizaje más grande desde que iniciaste tu carrera ya como director técnico hasta este momento que estás con Cimarrones? Uy, eso es mucho, es mucho. Inicié, como todo joven, me ha ido muy bien. De 14 partidos he ganado 10 en mi primer torneo y si bien ha sido algo que he disfrutado muchísimo, creo que la enseñanza más grande que me llevo es de que creí que era el mejor técnico de ascenso, el más arrogante, el mejor vestido, el más guapo, el que me sabía la mejor estrategia, el que le ganaba todo y el golpe fue durísimo, el golpe fue durísimo, la realidad te muestra otra cosa. Me ha enseñado, en eso he aprendido, en ese momento he aprendido que los que juegan son los jugadores, que era algo que me había olvidado por completo y que después realmente dije, a ver, si yo cuando era futbolista el que juega, ¿quién era? Y ahora porque sos técnico, ¿el que juega quién es? El jugador. Entonces los que juegan son ellos, ellos son los que hacen que el trabajo se vea bien, ellos son los que realmente trabajan durísimo en la semana para estar bien porque los chicos nuestros tienen nutriólogos, tienen psicólogos, tienen que pasar examen de peso, tienen que pasar examen de la mente, tienen que pasar exámenes físicos, exámenes técnicos, entonces ellos son los que realmente hacen el esfuerzo. Y bueno, he aprendido muchísimo y estoy aprendiendo día a día, estoy tratando de ser mejor a través de mis errores y eso es algo que el día de mañana me va a llevar a conseguir resultados o no, pero voy a seguir insistiendo y voy a seguir tratando de corregir, corregir, pero voy a tratar de seguir insistiendo y muchas veces se piensa que crecer es irse a otra institución de Liga MX. No, yo puedo seguir creciendo acá en la institución, yo estoy acá muy feliz, muy contento, enamorado de esta estructura deportiva que tiene Cimarrones, del trato que se tiene al empleado como ser humano primero y todas las armas que nos dan como para poder obtener resultados. Después soy consciente de que a nosotros nos mantienen los resultados y eso ha sido acá y en cualquier parte del mundo, pero mi crecimiento puede ser estando 10 años en Cimarrones, puedo ir creciendo y siendo cada vez mejor técnico, no quiere decir que tenga que ir a otro lado como para poder crecer o a otra división como para poder crecer. Gabriel, y cuando llegas a Cimarrones, primeramente, ¿con qué te encuentras? ¿Llegas a Hermosillo, Sonora? ¿Cómo te trató Sonora tu llegada? Llegamos, o sea, con un calor impresionante porque llegué en la peor época, los peores días, de hecho, en esa semana se dieron los días más calurosos del año y uno de los más altos a través de la historia de Hermosillo. Fue una bienvenida y aparte, a mí me tocó convencer, yo ya había venido como rival a jugar aquí, había visto que hace mucho calor y al bajar del avión sentíse el calor enseguida y yo ya sabía a los que venía, pero me tocó convencer a Miguel Martín, el negrito, le digo, no, ya la vamos a pasar bien, la estructura, el club, impresionante, todo el mundo habla maravilla, no sabe, vamos a estar bárbaros y todo, y llegamos y nomás, ¿cómo que está? No, hace un poquito calor, no lleve tanta ropa de frío, le digo, porque, ya está verano, está tranquilo y no sé qué, ¿cuándo llegamos? Y ya se hace calor, no hice otra cosa que decirle, nos tocó pandemia, no se podía salir y hacía un calor que no podíamos salir de la habitación, le digo, Miguel, te invito, vamos a tomar un helado como para que esté más tranquilo, y dice, Gaby, me invité a tomar un helado, se me está derritiendo el helado, me dice, ¿dónde viene? y le digo, no, pero dicen que en diciembre refresca y que hace frío y, bueno, los dos, él está contento, ya se trajo toda su familia, está feliz viviendo en el hermosillo, pero bueno, no recibió el famoso calor. ¿y tú siempre supiste que querías traerte a Miguel para acá? Sí, 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 enseguida que se dio la posibilidad, hablando con los dueños y con Pedro, a Pedro más que nada, le dije que mi intención era traer a Miguel Martínez, yo lo conocía como persona, él se había recibido recién de entrenador, él era defensor, líder, líder, en mi cuerpo técnico lo que yo trato es, yo manejo la parte ofensiva porque fui siempre ofensivo, tengo mucho más conocimiento de eso y necesito trabajar con alguien defensivo, en su momento trabajé con Marvin Cabrera que era defensor y bueno, y ahora con Miguel Martínez que él es defensor, líder, capitán, campeón, ganador, entonces eso tiene mucho que ver, el liderazgo y el ser una persona ganadora, ¿por qué? porque los jugadores te siguen a través de lo que tú demuestras y lo que tú eres, entonces él es una excelente persona, lo quieren muchísimo todos los jugadores, es líder por naturaleza, tiene voz de mando, cuando estuve yo por COVID que no pude dirigir y cuando estuve expulsado él se hizo cargo del equipo y lo hizo maravillosamente, yo lo puedo dejar tranquilamente al equipo que esté en sus manos y después tiene mucho conocimiento de la parte defensiva hasta el punto de que mejoré yo en cuanto a la defensa y logramos ser en Cimarrones el torneo pasado la mejor defensiva del torneo. Hicieron un excelente complemento. Sí, realmente estamos muy contentos, pero contentos con toda la estructura, tenemos mucha gente que hace un esfuerzo grandísimo, yo me siento protegido, voy a contar ahorita una intimidad, cada vez que iniciamos el torneo lo hacemos en forma de círculo donde están todos los jugadores, donde está todo mi cuerpo técnico y yo me meto dentro del cuerpo técnico. Yo le digo que yo utilizo eso porque me siento protegido, de todas formas yo siento que tengo un escudo por todos lados y que nosotros somos un círculo, que acá no hay nadie arriba ni que alguien esté de frente y los demás de espalda, no, de que todos nos protegemos y cualquiera que venga acá al círculo va a sentir lo mismo y entonces eso es lo que yo siento, tengo un cuerpo técnico espectacular, gente muy capaz y de que estamos trabajando muy bien. Eso es algo muy bonito, Gabriel. Así es. También cuando llegas a Sonora pues me imagino que pudiste darte cuenta que aquí al igual que los argentinos pues compartimos ese gusto por la carne deliciosa, platícanos de eso. La mejor carne, la mejor carne es en Sonora, o sea, yo me gusta mucho hacer asado, ¿no? Entonces ya tengo mis amigos hoy con los carniceros y ya ellos ya llegan todos y me hacen me hacen los cortes, no agarro bandeja, no agarro del mostrador ni nada, ellos ya me conocen, ya vengo y le pido no, ahorita voy a comer esto y ya ellos ya me lo cortan y demás, espectacular, espectacular, la carne de acá, los ranchos de acá son muy buenos, así que realmente por ese lado disfrutamos muchísimo. ¿Y algo muy sonorense que hayas probado y que no habías tenido la oportunidad antes de probarlo? Las coyotas... Las coyotas son riquísimas, pero lo que más me gusta de acá y que lo puedo comer solo es la tortilla. La tortilla de harina es impresionante, cualquier taquería que vaya, yo puedo estar horas comiendo tortilla de harina, ahora nos cuidamos muchísimo, con el cuerpo técnico, todos decimos de que nosotros tenemos que estar impecables y también cuidarse mucho y entrenamos mucho y la tortilla de harina te engorda quizás, pero no sabes el placer que nos da comer tortilla solo de harina es riquísima. Y eso yo creo que es un gusto que todos los sonorenses compartimos también. Sí, que ahí tenemos a Raí Villa, el jugador, que hay una señora que las hace, que él la trae del barrio, no sé de dónde, no nos quiere decir, pero cada vez que haya asado algo él trae las tortillas y son riquísimas, pero muy ricas. Qué lindo, qué lindo detalle. Y también cocinas aquí tus comidas argentinas me imagino para no extrañar tu tierra. Asado, puro asado, yo hago puro asado, los cocineros que tenemos en el plantel es Taku, Takuya, que es japonés, es el analista, es el que hace la edición de videos y es entrenador también y Taku hace el sushi, muy bueno. Tenemos a Miguel también que es buen cocinero, también Alfredo Durán que es el auxiliar y él trabajó en un restaurante, así que también prepara muy buenos platillos, la verdad la pasamos muy bien, de eso no nos podemos quejar. Un poco de todo, que no digan que en Cimarrones no somos internacionales. No, tenemos mexicanos, japoneses, argentinos, tenemos la verdad que mucha variedad, pero más que nada el bienestar que hay, que se genera con todos los integrantes, eso hace de que haya bienestar en el día a día y eso es algo muy importante para obtener resultados, yo valoro muchísimo eso y que es algo generado, muy generado desde la cabeza, desde los dueños, desde Pedro, ellos cuidan muchísimo esa parte y bueno, nosotros realmente lo disfrutamos. que bueno, que bueno, Gabriel, vamos a tocar un tema pues bastante personal, vamos a hablar acerca de tu familia porque vemos que eres un hombre totalmente de familia que tiene valores pues muy arraigados por parte de tus padres, por parte de tu núcleo familiar y ahora pues te tocó a ti ser padre de familia y me imagino que tratas de replicar todo esto que tus padres te inculcaron con tus hijos. Sí, claro, yo lo tengo como ídolo a mi papá, siempre tengo una frase que siempre trato de llevarla conmigo y que no me permite equivocarme, es de que uno es lo que tus padres te enseñaron, entonces ahí no puedo fallar, yo como persona no me puedo permitir fallar, ¿por qué? porque estaría dejando mal parado a mis padres y eso es algo que no puedo permitirme, que es algo que me reprocharía toda mi vida, entonces es por eso que trato de ser lo más educado posible en este mundo de ahora tan cambiante de tratar de mantener los valores muy arraigados y de tratar de inculcárselo a mis hijos y de guiarlo más que nada, acompañarlo en lo que ellos decidan, en lo que ellos quieran, en tratar de estar muy pendiente, muy presente, ahora se dificulta un poco por el tema del trabajo y demás, pero yo creo que con mi esfuerzo, con mi dedicación, le estoy mandando un buen mensaje y de estar pendiente ahora a través de la tecnología, aún estando lejos puede estar muy cerca, entonces eso hace de que yo esté pendiente a cada movimiento que ellos hagan y después a través con mi señora de criarlos y hacerlo hombres de bien, más allá de, muchos me preguntan, oye, ¿qué va a hacer? ¿van a ser futbolistas? ¿a qué se van a dedicar? No sé, van a ser hombres felices y hombres de bien, después lo que ellos quieran lo vamos a ver y vamos a tratar de encontrar su vocación, pero sí que estoy seguro de que van a ser personas de bien. Y ahora que mencionaste justamente a tu señora, nos dimos, pues ahora sí que la libertad de hacerle algunas preguntas y por ahí ella nos comentó que se conocen desde muy chicos, desde los 15 años y nos platicó que ibas a buscarla en bicicleta, su casa. Sí, este, sí, claro, Leti siempre me ha acompañado, hemos, desde chiquito, ella ha estado todo, desde el día que debuté, ella ha estado presente, somos novios desde los 18 años, estamos casados, nos ha tocado pasar cosas buenas, cosas malas, como toda familia, pero siempre juntos, siempre juntos y siempre lo hemos resuelto. Ella, este, iba a la escuela, ella es maestra, es docente, es algo que también me gusta, porque yo la vi a feliz, le ha tocado, este, ser poco tiempo maestra, porque cuando ella entró a trabajar a River, en el Instituto de River, que era maestra de grado, de chico de cuarto grado, me salió de que me vendan a Cruz Azul y nos tuvimos que venir a México, pero, ella iba a la escuela y yo la iba, la pasaba a buscar en bicicleta, iba para casa, estábamos muy cerca, era muy joven, todavía como para comprar un auto, en River te van educando de eso, primero cómprate un departamento y después podés recién comprarte un auto, teníamos la escuela de pasarela, todos con pelo corto, nadie con arete, media salta, todo boletín de calificaciones, todas esas cosas que uno, bueno, trata de todavía mantenerlas, y de que los chicos hagan las cosas acorde a su edad, ¿no? Y bueno, entonces yo iba a bicicleta a entrenar, a primera división, y también me tocaba pasarla a buscar a ella y me decían, ¿qué vas a venir? ¿En bicicleta? Si no tengo otra cosa, entonces la iba a buscar en bicicleta y nos regresamos a casa. ¿Y ella siempre te apoyó, Gabriel? Siempre te apoyó, sabiendo que era muy probable esa posibilidad de irse de Argentina, de tener que emigrar. Yo entendí de que ella era alguien muy importante en mi vida, entonces de que las cosas eran de a dos, no es que me apoyaba en mis decisiones, la discutíamos, o sea, hubo veces de que ella me ha ubicado, y más en cuestiones de decisiones importantes, de que ella tenía una mirada distinta a la que yo veía. Yo siempre he creído en mis condiciones, entonces me decían, no, no, yo voy a ir a cualquier lado y yo voy a jugar bien, y mejor, no, espérate, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y el por qué? Y entonces ella me hacía ver otra realidad, de que no solamente dependía de mí, era un trabajo en equipo, era un trabajo, se tenían que dar las distintas situaciones, no me podía ir, capaz que en su momento hubo una oportunidad para ir a jugar a Israel, y allá estaban en guerra, las condiciones no eran necesarias, y por más que yo diga, no, dentro de la cancha voy a hacer las cosas, pero si lo de afuera no estaba acorde como para poder, un escenario propicio, como para que tú te puedas desenvolver, o sea, había otros factores que fuera de la cancha externo, que ella me lo hacía ver y demás, y que no era la mejor decisión, entonces, siempre hemos hablado, pero sí, ella siempre entendía de que lo mío, mi amor por el fútbol es muy grande, hasta el punto de que ahora estamos en pleno pandemia, salió lo de cimarrón y demás, y ella vio mi alegría, enseguida notó, y aunque había cosas para discutir y demás, lo que me dijo, tomate un avión y andá, y después no, los chicos y el COVID, y lo que sea, pero ella vio que enseguida se me llenaron los ojos de felicidad, y se me hizo la sonrisa, entonces me dijo, tomate un avión y andá, y después vemos cómo hacemos, si me voy a vivir, cómo vamos a hacer, no sé, pero tomate un avión y andá para Sonora, es rápido, y bueno, lo entendió, o sea, más allá de que pueda haber alguna contra, ella entiende siempre, qué es lo que yo estoy necesitando, y eso es algo bueno. Claro, y con tus hijos, Gabriel, pues ahora sí, como decimos, que traían torta bajo el brazo, porque tengo entendido, que con el nacimiento de cada uno de ellos, ganaste un campeonato. Sí, sí, eso es algo que, que cuando nació Manuel, salimos campeón, en el 2004 salí campeón en River, cuando nació Valentino, en el 2009 salimos campeón en Atlante, y cuando nació Matías, ahorita en el 2016, me toca salir campeón doble, porque salimos campeones sub-15 Atlante, este, nacionales, y salimos campeón jugando yo, este, la categoría libre de Nacional Quintana Roo, entonces, este, fue algo muy lindo, y que todos los presidentes, cuando llego y demás, y me dicen, ¿cuándo viene el otro? ¿cuándo queremos que venga el otro? Pero bueno, este, sí, ha sido muy, pero más allá de eso, que los resultados, es secundario, la alegría de que nazca un hijo, es algo, este, impagable, es para que el padre, lo va a entender, y sabrá la emoción que yo tengo, de tener un hijo, y doblemente alegría, para mí, tener un hijo varón, por, por el tema del fútbol, ahora las mujeres, este, juegan al fútbol, ahora liga, liga profesional, así que, este, digo, bueno, estaba cegado en su momento, de que sea varón, ahora si es niña, también sería algo muy lindo, porque también la llevaría a jugar al fútbol. Claro, ¿qué ha hecho Manuel? Nos comentabas que está en las fuerzas básicas, de Puebla. Sí, Manuel ya está en las U18 de Puebla, tienen, le hicieron un contrato por dos años, anda muy bien, estamos muy contentos con lo que, como se está manejando en su carrera, este, más allá de cómo, cómo él juega al fútbol, las decisiones que toma, y cómo se entrena, y cómo trabaja, es algo de admirar, eso es algo que me gusta, y de que, yo siempre digo, que en la vida, creo que en toda profesión, muchos pueden llegar a cumplir, su cometido, su logro, su sueño, este, por obtener, por tener condiciones naturales, para ese deporte, para ese trabajo, y otros por insistencia, por esfuerzo, por constancia, por disciplina, y bueno, Manuel tiene las dos cosas, y eso es algo que, que me pone muy contento. Obviamente que Manuel tenía, la influencia, pues de su padre, tu influencia como futbolista, te veía, te admiraba, ¿nació de él, el querer ser futbolista profesional, o a lo mejor por ahí, tú lo instruiste un poquito, por este camino? Yo creo que, que al ser un jugador futbolista, tenés un poco de injerencia, sobre lo que él piense, ¿por qué? Porque él, desde que nació, se le ha pasado en estadio, en estadio, en estadio, se le ha pasado en cancha de fútbol, entonces, los chicos tienen a admirar a su papá, copiarle su manera de hablar, su manera de pararse, y demás, y entonces, una de las cosas que él, por instinto, ha querido copiar, es el jugar al fútbol, y demás, después, a través de, de lo que él conoció, como fútbol, le ha gustado, como deporte, y como juego, él disfruta, él disfruta jugar al fútbol, entonces, eso es por iniciativa propia, porque, el fútbol es un deporte muy lindo, jugar a la pelota, es destreza, es juego, es todo el tiempo estar tratando de, de resolver situaciones, en centésima de segundo, Entonces, eso hace de que, de que actives, este, y de que jueves mucho con el cerebro, ¿no? Y él es una persona muy inteligente, muy inteligente, que eso también le llama mucho la atención, ¿no? El tratar de resolver situaciones, en centésima de segundo, y bueno, eso hace de que se haya interesado mucho más, pero obvio de que una influencia ha tenido por, por todo lo que le ha tocado vivir, se la ha pasado en estadios, en concentraciones, en canchas, este, este, con famosos, este, continuamente, ¿no? Y bueno, eso le ha gustado también. Sí, es un ambiente que ya conoce perfectamente. Le ha gustado, sí, el ambiente, el que te idolatren, el firmar autógrafo, el de chiquito firmaba también, entonces, todas esas cosas le ha gustado. Y tus otros dos hijos, a lo mejor les gusta otro deporte, que es muy válido. Valentino le gusta mucho lo que es el básquet, este, y Matías no le gusta la lucha libre ahora. La lucha libre. Todo el tiempo jugando lucha libre y fútbol, pero los tres fútbol, los tres futbolistas, y si tú le preguntas, quieren ser futbolistas los tres. Son muy denominados. Pero, sí se interesan por otro deporte, y lo que nosotros tenemos como familia, con Leti, es de que, lo llevamos a todos los deportes, porque uno no sabe, uno cree que a ellos, a ellos le encanta el fútbol, porque es lo que conocen, porque lo que lo viene a su papá y demás. Pero, ¿cómo sabes de que no le gusta el beibú, si nunca lo han jugado? Entonces, hacen fútbol, basquín, natación. Natación a mí me gusta, porque es un deporte muy completo, activa todos los músculos, trabaja lo que es cardiorrespiratorio, y a mí me gusta mucho que hagan, y más que nada que, vivimos mucho tiempo en Cancún, entonces que sepan nadar bien, es como algo básico, y por salud, y por cuidado. Entonces, natación, los tres han ido, y los dos más chicos siguen yendo. Pero, sí nos gusta llevar los taekwondo, nos gusta probar distintas disciplinas, para ver si ellos se entusiasman. Claro. Gabriel, ¿y sus abuelos en Argentina? Sí, los cuatro abuelos están en Argentina, tratan de venir a verlos, tratan de estar presentes, y nosotros ahora hace tiempo que no podemos ir, pero, si Dios quiere, y tengamos unas buenas vacaciones, vamos a tratar de ir. Ojalá, ojalá. Gabriel, vamos a adentrarnos, ahora sí, de lleno ya en esta faceta, como director técnico, con Cimarrones de Sonora, por ahí nos has, ya ha dicho algunas palabras, acerca de lo que es estar en esta organización, que te encontraste con una institución, pues, muy organizada, que valora mucho, a las personas, por el simple hecho, pues, de ser profesionistas, de ser personas, ¿no? que les da el valor, que cada uno tenemos, entonces, pues, platícanos también un poco, acerca del reto, como director técnico, que has tenido particularmente, aquí, en Cimarrones de Sonora. Sí, realmente estoy, primero, contento, satisfecho, y aprovechando, y no desperdiciando, esta oportunidad. Sé, de que estoy en una institución, muy prestigiosa, que nos trata, nos cuida, y nos da todo, como para poder desarrollarnos, eso es lo más importante, te permiten, te dejan ser, confían mucho, en las capacidades, de cara, de cada profesional, cada quien en su rama, y eso es algo, que me gusta trabajar, con las distintas, interdisciplinas, que tenemos, cada quien, en lo que es bueno, digo yo, y el psicólogo, en su parte, la parte médica, por su lado, yo no interfiero, ni nadie interfiere acá, eso es algo, algo muy lindo, y después, el reto es, es, es muy lindo, es muy grande, realmente, cada vez tenemos que, que dar mejores resultados, cuando nosotros, llegamos, a venir al equipo, de no, de no estar, en un buen momento, los jugadores, quizás, no encontrar, su mejor, este, puesta a punto, logramos obtener, este, dos muy buenos torneos, donde el primero, hicimos, un torneo, muy bueno, en cuanto a estadística, récord de puntos, récord de victoria, ganada, récord de victoria, ganada de visita, récord de goles, a favor, la mejor ofensiva, en el siguiente torneo, este, estuvimos, este, 12 partidos, sin conocer, la derrota, fuimos el invicto, de ese torneo, fuimos la mejor defensiva, los dos torneos, calificamos en tercer lugar, pero eso, no alcanza en esta institución, porque, este, siempre, querés, progresar, y siempre tenés, las armas necesarias, como para poder hacer más, y bueno, yo creo que en base a trabajo, y esfuerzo, que es algo que nosotros le apuntamos, no tratamos, de hacer otra cosa, que no sea de dar, nuestro mejor, entrenamiento día a día, y de, y de capacitarnos, y de mejorar, y de aprender, de nuestros errores, porque si hemos cometido errores, en momentos decisivos, y no le escapamos, a la, a la responsabilidad, de tratar de, de ser mejor día a día, de ser mejor, de, de seguir insistiendo, creemos que estamos, en el camino correcto, es analizable todo, nosotros, este, tenemos muy buena comunicación, desde la cabeza, que es el presidente, este, con Pedro Beltrán, que es el director deportivo, tenemos muy buena comunicación, este, somos permisivos, yo le digo, este, que ven ustedes, porque a mí me sirve muchísimo, de lo que se ve de arriba, este, y acepto todo lo que, lo que venga, porque sé que viene, de muy buena fe, y sé que viene, con muy buen respeto, con mucho respeto, y de ser que viene, información, que yo no tengo, que yo no tengo, que es una mirada distinta, a la que yo estoy teniendo, entonces, eso hace de que, de que vayamos por el camino correcto, yo creo, este, de que estamos, este, bien, de que vamos por el camino correcto, de que simplemente hay que insistir, y de que aprender de los errores que hemos tenido. Claro, y también, bueno, vemos tu compromiso con el equipo, reflejado en cada uno de los, de los entrenamientos, en cada uno de los partidos, y también te vemos muy activo, y participativo, en lo que se refiere a las fuerzas básicas, del equipo, Gabriel, tú estás todos los sábados aquí en el estadio, para ver a los chicos que están en las fuerzas básicas, y que seguramente, van a estar algún día en el equipo de expansión. Es lo que mejor tiene la institución, ese es, los chicos de las básicas, los chicos de acá de Sonora, los chicos de Hermosillo, tienen muchísimas condiciones, y los tenemos que cuidar muchísimo, yo, este, siempre voy a estar, porque sé lo que genera, que el entrenador del primer equipo, conozca tu nombre, sepa, este, de dónde vení, cómo te llamás, que hable dos, tres palabras, aunque, yo entiendo lo que, lo que significa en el otro, de acercarme con un joven, y decir, hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien, ah, hiciste gol, yo te vi, jugás por este lado, todo, que te conozca el técnico de primera, es algo muy motivante, para, para un niño que está en tercera división, entonces, sé de que eso tiene mucho valor, y que nosotros se lo podemos brindar, y después, de que, de que acá, todos trabajamos, bajo, un mismo resultado, buscando siempre de que progresar, de que tenemos que cuidar muchísimo, yo digo de que, el árbol no es fuerte por las ramas, sino por sus raíces, entonces, las raíces son, la tercera, la sub 15, los chicos de Sonora, ellos son los que van a ser fuertes, ¿por qué? Porque esos chicos, el día de mañana, van a crecer con un amor a la institución, van a defender la playera como nadie, entonces, eso, tenemos que cuidarlo muchísimo, y, y creo que todos estamos involucrados, todos estamos, bajo ese mismo pensamiento, dirigido por, por el señor Pedro Beltrán, Pedro, no, realmente es una persona muy capaz, muy capaz, muy ubicado, es un, es una persona que, que trabaja mucho para esta institución, muchísimo, y que, nos tiene a nosotros todos alineados de esa manera, y bueno, eso es algo, es algo bueno, es algo, es algo que, que nosotros tenemos que, que, que hacer, hacerlo ver bien, cada fin de semana con resultados, pero que es una estructura, este, que lleva tiempo, que, 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 que no es, este, de inmediato, este reflejo, pero, que el día de mañana va a dar mucho fruto, y que ya lo está dando, este, en cuanto a los jugadores que se han ido de Sonora, y que están, este, regados en Liga MX, incluso jugadores en el exterior, de que han, han salido de las fuerzas básicas, acá de Cimarrones. Desde tu perspectiva, en tu experiencia, como ex futbolista, ahora como director técnico, también como extranjero, ¿qué es lo que, lo que ves en el jugador sonorense, Gabriel? ¿Cuáles son sus características? Primero, que de muy buena talla, físicamente, están muy, muy dotados, como para este deporte, segundo, de que, es una zona futbolera, me voy a pelear con mucho, de que, sí entiendo de que acá hay muy, mucho béisbol, pero acá han salido grandes jugadores de fútbol, este, a la gente le gusta jugar al fútbol, y, que, comparado con otro estado, está, este, muy bien posicionado, en cuanto a cantidad de jugadores, que, que está surtiendo, a los distintos equipos de Liga MX, no solamente jugadores que han trascendido, o llegado a jugar a primera, sino que, en las fuerzas básicas, de, de todos los equipos, encuentras sonorenses, entonces, creo que eso, hace de que, el chico tenga interés, en jugar al fútbol, este, tenga interés, en, en practicarlo, y, y bueno, la oportunidad que te, que brinda, Cimarrones, a, al, al, al estado, con todas las visorías, que lo pueden ver a través de redes sociales, este, está, haciendo un esquema, este, muy bueno, de captación de talento, y que, el día de mañana, nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos, de todos los chicos, este, que están, este, jugando en primera división, de nuestro equipo. Así será, y además de, de las marcas, y de las estadísticas favorables, que, que mencionaste ahorita, desde tu llegada con Cimarrones, eh, pues también, hay una muy importante, Gabriel, que, que es este hito, como el director técnico, con más partidos dirigidos, en el Club Cimarrones de Sonora, platícanos, ¿cómo te sientes al respecto? Primero, agradecido, agradecido, que me puedan permitir, este, ser el, el, el entrenador, con tantos partidos, este, con confianza, este, respaldado, es lo más importante, siempre que llegas a una institución, que desconoces, que, este, son personas nuevas y demás, y que te respalden de esta manera, lo primero que, 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 que hizo la directiva conmigo, que fue de mucho beneficio, fue el hacerme un contrato por dos años, eso, ante los jugadores, me presentó, este, de una manera distinta, y, me dio, un voto de confianza muy grande, en lo que yo puedo llegar a generar, a hacer, o a trabajar, y eso fue algo muy importante, como para que este proceso sea exitoso, y que yo pueda estar cumpliendo tantos partidos, este, como entrenador, es algo muy satisfactorio, es algo que, que no es una simple estadística, habla de un, de un bienestar, habla de, 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 de un agrado, de, de, de una, de un compromiso, este, con la institución, y que cada vez, este, lo voy tomando, y que, como, como una responsabilidad grande, nunca, siempre, hablando con Pedro, le digo, no, este, no, nunca quiero sentirme cómodo, nunca quiero sentirme cómodo, de dejar de, de, de venir, y de, de estar luchando, y de, y de tener latente, la posibilidad de irme, este, eso me va a hacer, mantenerme enfocado, trabajando duro, este, buscándole solución inmediata a cualquier problema, ¿por qué? porque, porque, nosotros, como seres humanos, tenemos, esas cosas, de, de sentir comodidad, o de, no, total, yo, soy el, tanto, hace tanto tiempo, este, esto ya no me gusta, aquello, esto no me parece bueno, ya me acostumbré a esto, ya quiero otra cosa, y perdemos de vista, el lugar, este, tan importante que ocupamos, y de que, el día de mañana, lo vamos a extrañar, y bueno, no quiero que nunca me pases. ¿Y cuál es ese sello, personal, de Gabriel Pereira, que quieres que sea, reconocido, que, cuando pasen los años, quieres que sea recordado, aquí, en Cimarrones de Sonora? Y, yo, más que nada, este, como una buena persona, como una buena persona, es que, los jugadores se hablen bien, de que la directiva hable bien, de que, este, yo siempre, las personas, este, hay poco que son, institucionales, ¿no? Algunos que, estamos de paso, y algún día, te tendrás que ir, ¿no? Pero que, que lo recuerden, este, con una sonrisa, como que, que el día que me tenga que, que despedir, sea con un abrazo, y que todo lo vivido, que todo es lindo, que el día de hoy, puedo decir, de que todo es hermoso, todo es lindo, y que hubo cosas malas, y demás, que las, las, las pudimos, este, llevar con mucho respeto, sea con un abrazo, y con una sonrisa, eso es lo que yo deseo, irme algún día, y si me tengo que ir, ojalá que no, este, pero si me tengo que ir, de poder mirarlo a los ojos, a cada uno de los, de, de la estructura de Cimarron, y darle un abrazo, en agradecimiento. Tú que conoces, a la perfección, a cada uno de los jugadores, inclusive a los que vienen también, en fuerzas básicas, ¿qué retos vienen para Cimarrones? ¿Qué es lo que sigue para el equipo? Ser mejor cada día, en cada entrenamiento, entregar el máximo, porque esta institución, nos da muchísimas cosas, que nosotros lo vemos, lo tenemos que devolver, con esfuerzo, con sacrificio, este, mejorar, y que los jugadores, lo que los jugadores disfruten, tenemos muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, en las tres categorías, necesitamos que ellos disfruten, dentro del campo de juego, si ellos disfrutan, dentro del campo de juego, tienen más posibilidades, de hacer mejor las cosas, y de obtener, mejores resultados, entonces, es un trabajo, a diario, de que tenemos que hacer, pero más que nada, guiarlos, guiarlos, porque tenemos un buen equipo, yo confío muchísimo en ellos, hay que guiarlo de buena manera, y hay que apoyarlo, y estar con ellos, porque realmente, son muy buenos jugadores, el día de ahora, para ir al estadio, si yo fuera como aficionado, iría a disfrutar, porque estos chicos, juegan bien al fútbol, claro, muy bien, y estamos nosotros, muy contentos también, de tenerte con nosotros, aquí en Cimarrones de Sonora, Gabriel, para empezar a cerrar esta entrevista, pues preguntarte, en general, sabemos que el fútbol, te deja muchísimas experiencias, muchas satisfacciones, también tristezas, porque no, cuál ha sido el mayor aprendizaje, esa gran enseñanza, que tu vida en el fútbol, te ha dejado, que el fútbol, es un estilo de vida, es un estilo de vida, de que realmente, todo lo que te sucede, dentro del campo de juego, lo puedes asimilar, con tu vida afuera, y como tú eres dentro de la cancha, seguramente eres fuera, del campo de juego, todo lo que te va a suceder, dentro del campo de juego, es la vida misma, y es un estilo de vida, que tienes que tratar, de obtener, un muy buen resultado, pero de buena forma, de buena forma, que las formas si importan, y que en la vida también, nosotros corremos, detrás del dinero, detrás del progreso, detrás de las comodidades, pero hay que obtenerla, de buena manera, y es lo mismo, nosotros corremos, detrás de un resultado, detrás del campeonato, pero hay que obtenerla, de buena manera. Claro, Gabriel, te agradecemos muchísimo, a nombre de Club Cimarrones, este espacio, este tiempo, que nos dedicaste, para poder compartir, un poco acerca de tu trayectoria, de tu vida, y ahora desde esta faceta, como director técnico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, disfruté muchísimo, en la entrevista, por momentos me emocioné, pensé que ya, no iba a poder seguir, pero muchísimas gracias, por la entrevista, ha sido espectacular. Gracias, muchísimas gracias, amigos de Cimarrones, nosotros también queremos agradecerles, por quedarse con nosotros, por estar escuchando, las grandes palabras, que Gabriel Pereira, nos compartió, con muchísimo cariño, este día, quédense muy al pendiente, de todas nuestras redes sociales, porque cada día, les tendremos más y más información, y vamos Cimarrones. y vamos Cimarrones,